Que como investigador de las drogas, todos los que estamos aquí sabemos que has tenido que hacer muchos sacrificios tomando cosas bastante desagradables y en un caso tomaste un tranquilizante mayor con ayuda de tu mujer que se mantuvo al margen observándote para ver qué te pasaba y ibas ataviado con un cuaderno y después de cinco horas con alopereidol ¿Habías escrito algo en el cuaderno? Dos palabras. ¿Qué palabras eran esas, padre? Me parece que recuerdo vagamente que inconcreta desdicha. Vale. Pero daos cuenta que ese tipo de cosas que se usan para tratar a los psicóticos y que son tremendamente fuertes y que hay toda una campaña mundial diciendo ¡Jolín! ¿Cómo les dan esto a esta gente? Y es verdad que son como una suma de maldad. O sea, porque son adictivos, son asquerosos, son tóxicos. Pero bueno, por favor, me alegro que saquemos el tema ahora. No le podemos echar la culpa a estos fármacos que empezaron con la reserpina que empezó descubriendo Albert Hoffman, que es una raíz de un árbol amazónico y que luego de ahí pues han salido todos los otros, ya no los antipsicóticos. El problema que tenemos es de ciertas personas que no se comportan bien. O sea, el problema que tenemos es que hay locos. O en el sentido de orates, en el sentido de personas que obran de una forma autodestructiva y destructiva de los demás. Estas drogas son horribles. Pero es mucho más horrible tener a la gente con camisa de fuerza, si no me equivoco. Y es posible que no haya recursos en el mundo para dar a cada una de estas personas en sus malos momentos una celda acolchada con algodón, por lo menos de una profundidad o en palmo, de manera que si quieres saltar por cada uno de los lados no se vaya haciendo daño. Estas drogas, las drogas antipsicóticas, me parece que nos recuerdan una vez más los límites de la condición humana y de cómo no nos deberíamos equivocar pidiéndolo imposible y confundiendo el rábano con las hojas. Porque lo que nos interesa es curar al psicótico. Y si no tenemos otro remedio y le podemos dar una droga que a distancia lo tiene como encadenado, mejor. Otra cosa es la vieja psiquiatría. La vieja psiquiatría es electroshock, chorros de agua fría, camisa de fuerza, por supuesto, shock insulínico, toda una batería para decirle a esta chica o a este chico que hasta ahora se ha comportado muy bien, pero que están empezando a hacer cosas muy, muy raritas. Dice, córtate, córtate, porque si no nos vamos a enfadar. Probamos, que esas drogas no interesan para el público general, para nada, ¿no? O sea, es para tratamientos de personas específicas. Nos recuerdan que no debemos pedirle peras a la humo. A la frase esa que he mencionado antes, o has mencionado tú, de inconcreta desdicha ante una droga borrosa, que tú no tenías ningún problema mental para tomarla, luego, en otro momento, otro año, tomando un visionario o un alucinógeno, dijiste exactamente lo opuesto. Sustancias, gratitud. ¿Podrías explicar eso? Pues, claro, claro, de repente cuando entras en un terreno desconocido y no solo no hay miedo, sino que hay júbilo, pues claro, dices, estoy en mi casa. Mi casa es el cosmos. O sea, desde mi más pequeña célula hasta los espacios siderales, ahí estoy yo. Yo, nadie me hace daño, nadie me perjudica, a todos son mis hermanos, yo pertenezco a todo, todo me pertenece. Y entonces, claro, pues... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!